Es un proyecto que llevamos trabajando desde el año 2022 con la directiva de la Mesa de la Salud. Es un proyecto muy emblemático que va a acoger a la mujer rural, sobre todo, personas que vienen a hacerse tratamientos médicos. Es un proyecto que hemos llevado junto al Hospital de Puerto Aysén y con la directiva de la Mesa de la Salud. Así que hoy día estamos dando cumplimiento al requerimiento que se nos había hecho y vinimos a visita de este lugar que realmente va a ser emblemático para la gente que viene a hacer tratamientos médicos y que no pueden quedarse en ninguna parte por los recursos económicos. Así que feliz, además de estar con la empresa privada, quienes se harían cargo del equipamiento. Por lo tanto, la Mesa de la Salud sigue trabajando para que este lugar, comience a funcionar. Levantamos esta iniciativa como por ahí, por el 2021, ¿no es cierto?, presentándola, primero que nada, a Salud, para resolver el problema que tienen los vecinos, sobre todo del litoral, cuando vienen a hacerse sus tratamientos acá al Hospital de Puerto Aysén. Luego la presentamos al municipio. El 2022 avanzó bastante rápido el proyecto. Fomos trabajando junto al municipio mes a mes, viendo los avances del proyecto inicial, desde los cimientos, ¿no es cierto?, hasta hoy día que nos encontramos acá, ¿no es cierto?, con un proyecto ya en ejecución. 180 días tiene a partir de la fecha de ejecución que fue marzo. Esperamos nosotros que esto se concrete lo antes posible, ansiosos como siempre, pero siempre pensando en las personas que vienen a atenderse, digamos, a hacerse un tratamiento de salud acá y que no tienen dónde quedarse, principalmente. Queremos creer que esto va a ser a costo cero. Esa es la idea inicial y la vamos a seguir persiguiendo. Así que estamos contentos por esto, por estar hoy día acá en el espacio, ¿no es cierto?, ver los avances, la construcción. La importancia sobre la consistencia y sobre la necesidad que este proyecto significa. Nosotros vamos a hacer todo lo posible como gremio de poder apoyar este proyecto. Ahí hemos estado conversando con el director de salud, con la gente de la municipalidad, para ver de qué forma nosotros ya tenemos más o menos avizorado por dónde sería la forma correcta, sobre todo para poder hacer que el proyecto esté disponible para la ciudadanía lo antes posible. Hay temas que son administrativos, que obviamente ya fueron resueltos en temas de financiamiento con apoyo del gobierno regional, pero sin embargo, de ahí hasta su implementación y que esté funcionando, existen otros ciertos desafíos, como por ejemplo el mobiliario, que a veces la administración pública puede ser un poco difícil el realizar ese tipo de compra, y creemos que ahí el deber de la industria es poder apoyar estos proyectos de gran sentido para la comunidad. Tuvimos acá la oportunidad de poder exponer las condiciones técnicas de este proyecto, que es financiado por el gobierno regional de Aysén a través de la iniciativa FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local. Es un proyecto diseñado por el Departamento de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Aysén, diseñado por ese equipo de profesionales, que alberga un proyecto que supera los 120 metros cuadrados de ejecución para una casa de acogida de pacientes trasladados de la comuna de Aysén, que está diseñada para recibir ocho personas. Este proyecto corresponde a una edificación de fundaciones aisladas y estructura de metalcon, de tabiquería de metalcon, que considera los distintos recintos para recibir a personas que residan en otras localidades de la comuna.